¡Hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Te voy a traer un detalle acerca de la operación de Erling Allen al Manchester City. A pesar de haber perdido la Champions League y demostrar cierta credibilidad en los momentos límites, Manchester City se hace la historia porque cerró el traspaso más grande en los últimos años en la Premier. El club llegó un acuerdo con Allen, que saldría del Dortmund y firmaría con el City. El fallecimiento de Rayola la semana pasada no cambió nada y claramente esto ya estaba definido desde hace días. El contrato y la cifra de los detalles del Manchester City para fichar a Allen hicieron perder todo tipo de facilidades al Barça y también al Real Madrid, que eran los equipos que estaban interesados por él. La información de los medios británicos es unánime y va por los mismos carriles. Allen aceptó la oferta del City. Además las cifras se van revelando poco a poco. El Manchester City pagará 75 millones de euros por su traspaso y le dará un contrato de 25 millones de euros en cada una de las 5 temporadas que va a firmar. La empresa de Rayola y el padre de Allen llevarán sus comisiones que rondaría los 25 millones de euros para cada uno. También pagarán los 50 millones de bonos y hasta se detalló que Allen recibiría 10 millones de euros si gana el Balón de Oro. Para Guardiola eso es un golpe de efecto absoluto porque tras la eliminación de la Champions League, tiene el 9 de momento para terminar de confeccionar su equipo fiel a su estilo. En conferencia de prensa, Guardiola evitó hablar del tema y apuntó a otro lado. No habló sobre el mercado de pases y menos cuando aún seguimos jugando por muchas cosas. No tengo una respuesta a esa pregunta, tengo otras cosas en mi cabeza antes que lo que va a pasar la temporada que viene. La oficialización del traspaso se hará en los próximos días de esta semana y hasta ya se habla que Allen podría debutar el 21 de julio en un amistoso que tendría el Manchester City en Houston contra el equipo América de México. Bueno amigos, ¿qué opinas del traspaso de Allen al City? Ya toda la prensa europea no habla de otra cosa que no sea esto. Gran fichaje, al final Barça y Real Madrid no pudieron. Like, comenta y suscríbete al canal. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.